Comencemos el día de hoy, Introducción al Pensamiento Crítico, sesión 13, debe ser la sesión 15, Ciencia y Pensamiento Científico en los Medios, Introducción al Pensamiento Crítico, estamos en la semana 8, no cambie eso, es la semana 7, y dejé la fecha del 23 de junio, hoy es 30, 30 de junio. Porque aunque pudiera sorprender a algunos, este tema tiene que ver con lo que ha estado pasando en la última semana en el país, en particular en México. Decíamos entonces, Ciencia y Pensamiento Científico en los Medios, pero no voy a enfatizar mucho a los Medios Especializados de Comunicación, los Medios de Comunicación Especializados en Ciencia, o sea, típicamente revistas científicas, por supuesto no las revistas científicas especializadas, ni siquiera las revistas de divulgación de la ciencia, o de noticias de ciencias, tenemos aquí un tercer ejemplo, es una revista que se publica en México, de hecho se edita en la versión en español en México, la revista original es litánica, creo que se llama How Does It Work, algo así, no recuerdo nada, por lo que encuentran ustedes en los juegos de televisión, cómo funciona, el editor de México suponía. Discover, una de las revistas existentes, más antiguas, aunque no es muy antigua, me parece que apareció, salió al mercado, es norteamericano, salió al mercado en principios de los 80's, o finales de los 70's. Estas serían entrevistas de divulgación y de noticias de ciencia, y Science News, versus un sitio web, también es una revista, esa específicamente se llama Noticias de ciencia, así debemos traducir, Science News, no me voy a referir a ellos, me voy a referir más bien a los medios masivos de comunicación, y los más directamente relacionados con el área noticiosa, o del periodismo, revistas de divulgación de la ciencia, bueno, aquí les muestro tres ejemplos, de textos, en tres medios distintos, una revista de divulgación de la ciencia, editada por la Universidad Nacional de México, que después de publicarse en 1985, por problemas de presupuesto, no había presupuesto, y en la cual colaboré yo, por ahí aparece mi nombre en Chiquito, en aquella época era la de Gustavo Chiquito, fue mi segundo trabajo profesional, como reportero científico en la revista naturaleza, de Centro de Conducción de la Ciencia de la UNAM, que entré a trabajar ahí en enero del 84, y la revista que dejó de salir en 2015, o sea, me quería decir, ahí, afortunadamente ya estaba yo trabajando con el profesor de la UNAM, en junio de ese mismo año, en 1984, y les muestro entonces, en el caso del agua, este es un artículo que publiqué en esa década, en el final de los ochentas, no recuerdo exactamente la fecha, en una revista que publica todavía la Universidad Autónoma de México, ahorita no es una revista de difusión cultural, no es de ciencia, no hay noticias, es más, en difusión de aspectos culturales, no es de un gran, mucha era ejecutiva, ejecutiva, o sea, hacia, al interior de la universidad, y es la revista Casa del Tiempo, la revista Casa del Tiempo, que pretendía en aquella época, abrir una sección de ciencia, de difusión de la ciencia, de difusión de la ciencia, y finalmente no se hizo, pero así alcancé a publicar ese artículo, que se tituló, Catástrofos Planetarios, una ciencia interdisciplinaria, no era exactamente en los textos, escribía yo para la naturaleza, en la naturaleza yo trabajaba como reportero, escribía noticias, en la sección de noticias, que cuando salían publicadas, le daban noticias, porque la revista sería trazada, porque si era una revista mensual, o mensual, salía, de plazo, por problemas, por problemas, en falta de dinero. Recuerdo que incluso, al entonces director de la revista, el director de la ciencia, doctor Luis Estrada, le sugerí, le sugerí que vendiéramos publicidad en la revista, para conseguir dinero, y su respuesta fue, casi me quema la línea verde, me sentí yo como yo, dando bruno, pero no víctima de la ciencia en México, porque me dijo, no Raúl, ¿cómo crees? Somos una revista académica, somos una revista universitaria, y fuimos una revista universitaria que desapareció. Finalmente, hay una revista, especie de heredera de esa tradición, que está, en los puestos de periódicos, hoy en día, publicada por la, heredera del Centro de Constitución de la Ciencia, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, dirigida actualmente por el doctor José Franco, astrofísico, buen amigo, esa dirección surge a partir del Centro de Comunicación de la Ciencia, y edita actualmente la revista, ¿cómo ves? Así se dice la revista, ¿cómo ves? Es una revista que ya tiene un buen número de años, publicamos afortunadamente, si hay presupuesto para ella, y si venden publicidad. No anuncian refrescos, pero sí venden publicidad del ámbito académico, del ámbito de la ciencia, es una forma en la cual se financia la publicación. ¿Qué es? Bien, entonces tenemos aquí una revista especializada de divulgación, yo trabajaba en la sesión de noticias, como reportero, es un artículo de divulgación de la ciencia, ya no de noticias, sino de divulgación, tocando un tema que en aquella época tenía poco de haberse descubierto el tráter de Chicxulú, en la península de Coatán, y su relación con la extinción de los mismos arcos por todo el estudio correspondiente. Y de años posteriores, de la fecha, sábado 14 de diciembre de 1991, en la sesión antropolitana del entonces periódico de la Biblia Nacional, Excelsior, nada que ver con el actual. Podemos decir que fue la segunda época, la primera época que no, cuando el presidente Luis Chivería influyó en la dirección del periódico Excelsior, cambió la política editorial, pero en la príncipe de los noventas me invitaron a colaborar en la sesión antropolitana con textos ocasionales en una sección de difusión cultural hablando de temas, preferentemente en su instancia, sobre cuestiones relacionadas sobre ciencia, o con la ciencia, no directamente de ciencia. Y en este caso, les pongo a ver que tengo un artículo que se intune el TLC y el desarrollo tecnológico en México. El TLC es el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, el tratado que firmamos pocos años después, lo que estaba firmando en esa época, cuando estamos en el secundario, y como yo hacía una opinión de tipo editorial, ¿cuál podría ser el impacto del Tratado de Libre Comercio en México, y en particular en el desarrollo tecnológico en México? Tengo la duda, profesor, respecto a la divulgación de la ciencia. De que si no, la ciencia es una forma de pensar. Sí. Lo hace un poco de proceso. Divulgarla, es hacer llegar esa manera de pensar a los estudiantes. Qué bueno que me plantea la pregunta, porque eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a discutirlo hoy, vamos a opinar hoy, vamos a agarrarnos el chongo hoy sobre eso. Bueno, entonces, voy a comenzar por presentarles algunos ejemplos de cómo se han tratado a lo largo de la historia temas o asuntos o eventos o fenómenos que de alguna manera tal vez muy íntima, o no tanto, tienen que ver con nuestra actividad académica, que es la ciencia. Les mostré un artículo muy bien. El libro exceso es un fragmento de una edición muy anterior donde habla de, bueno, presenta aquí una noticia. La Influenza que vamos a grabar los estragos, o rápido, si grabar los estragos en Tlaxcala, la Influenza, es un artículo de principios del siglo pasado. Se muestra cuando se casaría en la verano, no, es domingo, 3 de noviembre, habría que ver en qué años a principios del siglo el 3 de noviembre, que fue el domingo. Y arriba otro periódico también mexicano de aquella época de derechos de la segunda década del siglo XX, en la cual se desató una epidemia de influenza que avanzó al menos Europa y Norteamérica. Dentro de Norteamérica, por supuesto, México. y este periódico dice que hay el libro de la humanidad en Europa. En forma armante la influencia española hay para ir a algunos estados anteriores. La influencia española fue una epidemia por un virus de influenza que impactó fuertemente, les digo, al menos en los continentes. Lo que nos recuerda el caso de la influenza que tuvimos en 2008, 2009 en México. De hecho, es de esta imagen que encontré en internet esta semana y que a la semana pasada, donde viene la primera plana de la prensa y dice ahí quédense en casa, Calderón. Vean la diferente forma de tratar en diferentes épocas. En México, el mismo fenómeno. En lo que actualmente llamamos un periódico tabloide y diarios de forma tradicional. Les digo, fue un fenómeno mundial. ¿Qué tan mundial? Se afectó hasta la primera guerra mundial. Hubo momentos en los cuales había más soldados muertos por influencias que por bajas. A ese grado llegó. se habla de millones de muertos en los continentes. Y la población de la Tierra, la población humana de la Tierra en esa segunda década del siglo XX no llegaba a los mil millones. Entonces, imagínense, millones de muertos en ese número de humanos fue muy grande el impacto. Y es así como lo trataban los diversos diarios en diversos países. En este caso fueron encabezados como conté en inglés. No alcanzé a identificar los diarios pero por ejemplo aquí los alemanes fueron forzados a salir de la Defendation of Ham en Francia. Yo no puedo inventar más. Y aquí habla de los casos de influencia en algunos de sus países. Acá, seis millones de muertos por influencia. Es un estimado para el mundo en doce semanas. Seis millones de muertos en cuatro meses. No, en tres meses. ¿Y así se puede poner así los valores absolutos? No, se redondea. Al menos son cinco millones de muertos no entendí. no, no, no. Se redondea. Normalmente los medios, normalmente los medios de noticias no suelen dar cifras exactas ni precisas. ¿Ni si quieren tomar? Las van a aproximar. Por supuesto tampoco indican como un artículo científico índices de error, valores de P o de probabilidades, estimaciones de incertidumbre, no, dan números. Lo cual entonces le debería significar, o decir, significarle porque tuviera cierta precaución una tomada en cuenta verídicos y soluciones. Por ejemplo, como les decía, la neumonía juega un papel fundamental en los campos de recécuto. Vean cómo trataban las noticias si ganan el formato de los diarios principios del siglo XX. Yo no veo ni. Ya no fui nada esta imagen. En la anterior, dos fotografías de personajes, no sé quiénes sean. Aquí me muestran un tapabocas. diarios mundiales, diarios mundiales, pues, influencia, medicina, salud, que a partir del siglo, de finales del siglo XX, cuando se descubre la causa de las enfermedades silenciosas. No, género, género, es el tema de los géneros y se habla de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. A partir de ahí se empieza a tener un enfoque más científico en la medicina en general. Podemos hablar de una parte de la medicina que sería la ciencia médica. La medicina todavía en nuestros días es en gran parte un acto. En grande día es un acto que tiene que aprender el médico para poder tratar a las personas. Incluso la medicina veterinaria. El poder diagnosticar a una persona por ejemplo una lesión a veces depende del palpado por parte del médico y eso depende de cómo haya sido entrenado en usar sus manos para palpar los órganos de las personas y poder llegar a una conclusión a partir de lo que preside por su sentido del trato. Es un arte. Es un arte. ¿Por qué entonces se dice que los médicos tratan a las enfermedades o a las personas? No, eso este... Eso luego lo podemos decir. No me entendíamos en eso. Porque depende ya de otros aspectos que teníamos que revisar después. Que los vamos a revisar después. Entonces estamos hablando de que los medios atiendan a fenómenos de salud o normas de pereñas sería un ejemplo de cómo los medios atienden o cubren las noticias en fenómenos relacionados con ciencia. Otro. Aunque busquen noticias de ciencia o relacionados con ciencia en medios publicadas en la primera mitad del siglo XX. Me costó muchísimo. No se cubren como vamos a ver más adelante muchos hechos de la ciencia como hoy ya se hace. En algunos casos se habla o se cubren las noticias donde de alguna manera participaban los indígenas. Por ejemplo se dice que la primera guerra mundial fue el primer conflicto armado mundial o internacional de varias naciones que se luchó con base en tecnología. Las armas eran tecnológicas. Tecnología más allá de la tecnología del hierro o sea el hierro fundido con las espadas desde entonces o los escudos o las armaduras. No estamos hablando de tecnología es la ciencia misma por ejemplo del termo inómico. La primera guerra mundial es la primera en la que se usan vehículos automotores. cañones se usaban ya a finales de la edad media o principios del nacimiento. O sea las armas de fuego se desarrollan a finales de la edad media o principios del nacimiento. Una vez que ¿cómo se llama este grupo que está China? ¡Ay! Se me fue el nombre de China. Marco Polo Marco Polo cuando regresa de China además de traer los tallarines que luego se convertieron en espagueti es lo mismo también da a conocer la pórmula y de ahí el desarrollo de las armas de fuego. Sin embargo todavía se peleaba a caballo o a pie o si acaso en carretas tiradas por caballos o por huellas. Los vehículos automotores se desarrollan a final del siglo XIX a partir de la década de 1880 después de que se inventaba el motor como estudia interna por Otto por Otto por Otto cuático yo no me acuerdo y es un alemán este bueno era un alemán es a partir de ahí que se empiezan a reemplazar los caballos los huelles por vehículos a motor ya si es cierto en el siglo XIX mismo se usó de alguna manera el perrocarril para fines bélicos aunque no tanto como se dice y efectivamente se usó en la guerra de la revolución mexicana de 1910 esa se dice que fue una guerra que se peleó a ferrocarril o a ferrocarril fue fundamental no, en este caso cuando se hablamos de motor es el combustible interno no motor es el rojo y eso surge del desarrollo de la termodinámica la termodinámica se desarrolla en las primas finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX entonces la tecnología se desarrolla a lo largo del siglo XIX y es en 1914 cuando se cuando se falla la primera guerra mundial cuando realmente se usan máquinas motorizadas para pelear la guerra fuera de eso no hay gran cosa donde se impacte la ciencia o las consecuencias de la ciencia y que se definan abiertamente además de que sí también me ha costado trabajo encontrar noticias en internet noticias en medios de esa época en internet si es una cosa que pueden encontrar imágenes muchas fotografías algunos diagramas mapas pero no vamos a decir planas de diario como se pueden encontrar si vamos a un banco de datos en microfilms o en microfichas esas que también ya casi no se usan en algunas bibliotecas hay bancos de microfichas que se usan a través de ciertas pantallas proyectoras de las microfichas microfilms o micropelículas no si encontrar algunas noticias por ejemplo ya durante la segunda guerra mundial donde se menciona un caso típico algo que es un producto 100% de la ciencia del siglo XX la ruma tómica la ruma tómica y esa cifra cubierta muy cubierta en los diarios me salto a la siguiente década del fin de la segunda guerra mundial y por eso puse estas como noticias muchas veces cuando uno revisa revistas o noticias de ciencia incluso hoy en día muchas se relacionan con el espacio con el uso del espacio con misiones espaciales de hecho fueron noticias en 1957 cuando la Unión Soviética puso como dice ahí y realizó el lanzamiento del primer satélite a precisar de las 10 los Estados Unidos tendrán que reatristar con urgencia todos sus planes para ponerse en lo posible al nivel de Rusia menciona Rusia pero Rusia era una de las repúblicas de Unión Telefónica Socialista Soviética en 1957 Rusia no existía como una nación independiente aunque sí en el lenguaje popular todo el mundo hablaba de bien de los rusos bien de los rusos ruso blanco leche con vodka y jugo de coco ¿qué más le pone? no sé hielo ah no si es leche con bote y hielo ruso blanco ruso negro refresco de cola con vodka y este y hielo ruso ebrio el que se toma la vodka ok bien entonces acá este encabezado estaba el día yo hago ese español Madrid domingo 6 de octubre dos días después del hecho ya sabemos que día fue fue el viernes 4 de octubre lanzamiento de escudo viernes 4 de octubre en uso 57 este es un encabezado una plana en inglés en la un día de norteamericano ruso gana la carrera los humanos en la frontera del viaje al espacio aquí abajo D-3 la era del espacio está aquí Rusia gana el espacio exterior Sputnik 2 es el que se lanza con la guerra Sputnik 2 salió en los diarios en aquella época el primer satélite con un cerebrito adentro aunque vivió 80 minutos no es uno más murió por golpe de calor y murió por el hiper térmico finalmente los humanos alcanzan el espacio 1961 12 de abril 1961 otra vez Rusia Rusia hablamos de que los diarios hablan de millones pero no dicen exactamente cuántos vemos aquí la información es precisa Rusia no existía cuando nació Rusia pero Rusia pone un hombre en el espacio fue la unión de repúblicas soviéticas ni siquiera lo lanzaron de Rusia lo lanzaron de Kazajistán donde está la base del Baikonuf todavía en en uso la plataforma el hombre invade el espacio ya en español vuelta a la tierra en 108 minutos que es un único sano y salvo piloto en la nave rusa concentra la capacidad de la nación mundial y vean busquen imágenes de Yuri y Agarif publicadas por los rusos actualmente incluso por la NASA misma y vean cómo iba vestido cómo era su traje espacial esta es la reportada de la revista Time el hombre en el espacio regresa si dentro de la vida pero parece Photoshop aunque no existía el Photoshop entonces estamos en el año 61 es un montaje de fotógrafo ah no era de un nuevo cuecho a mano traje de su cuecho a mano en aquel tiempo no va a ser negativo todavía cuando yo hacía mis presentaciones para congresos tomaba la diapositiva y le tenía que retocar ahí con las títulos especiales las diapositivas las verdaderas diapositivas de 5.000 metros entonces eso se arregla a mano entonces parece que por ejemplo el tema de astrofísica o de cosmología o de mecánica celeste noticias como tales si hay lo trataba de esta manera creo que está publicando se está publicando sí se está hablando de biología de inmunología de bacteriología de biología no se está hablando de impacto de esas actividades o de esos fenómenos en las personas son noticias de impacto social son noticias de impacto social viajamos en el tiempo llegamos al 1968 está sal de noche de paz y esta fue un nacimiento o Belén como es en otro lado está nevado no sé cómo se va aquí en el sur de México bueno sí nevó en enero de 1977 mi papá me llegó a jugar y ser monos de mil en la tierra pero en diciembre del 68 la noche el 24 de diciembre del 68 estaba el apolo 8 orbitando la luna le dio 8 vueltas a la luna y regresó la tierra la noche buena la noche navidad ustedes me preguntan ¿hay un Santa Claus? esa es la cosa enseñante Santa Claus de camino al fin venta de navidad Nixon ¿cuándo se representa los hombres? tres hombres hacia la luna los tres entre los tres me parece que están entre Chicago y los tres en el turismo apolo 8 y al año siguiente los hombres caminaron sobre la luna en el New York Times los astronautas aterizan en una planicie colectan rojas y plantan la materia por eso se movían porque se estaban clavando en el cielo la voz desde la luna el águila ha aterrizado de ahí usas lander que es de lander tierra tierra no dijo alunizado no dijo múner dijo lander habla de las leyes de Newton de física Newtoniana ¿qué es lo que se está publicando? noticias de impacto social noticias de impacto social esto ya se disparó a la luna aparte hoy a por once esa es la noticia antes de que se fueran bueno el día que se fueran y vean vean que a la mejor la trata termina una época que se inicia la era cósmica que se inicia la era de actuar no, no, no actuar no, no actuar una canción que se se llama la época él inicia una era el día que la con la once al ver a los ministros presenciarán un festejo y a mí me importa un cacahua no es un diario mexicano parece que es un diario centroamericano perdón no puedo contestar lo que serían serían datos del despegue no este a mí me tocó describir eso y sí en muchos periódicos salían diagramas salían esquemas de los que publicaba la NASA sacaban los medios para informar a la gente cómo iba a ser el viaje en qué se basaba si llegaban o llegaban a escuchar en los noticiarios no es lo exactamente no hay es muy difícil conseguir grabaciones de video o de radio de aquella época hay algunas en YouTube al menos de las televisiones de las televisiones norteamericanas ABC, CBS y NBC búsquedas en YouTube y ahí había comentaristas especializados que hablaban de la ciencia del viaje espacial entonces eso se volvió de pared porque podríamos pasar no con la clase de hoy sino todo el curso bien los olvidemos bajo el exacto del espacio entonces pero fíjense a nivel del diario no ha fundado y paseamos sobre las superficies en el Nica con los pies en la luna no con los pies en la tierra y abajo violentos ataques entre ejiducios y reales parece que hay cosas que no cambian bueno ya no es como los egipcios ahora es como el estil que dices ok voy a decir un poco Apolo 11 julio de 1969 ya llegamos a una ya Apolo 12 fue la misión que fue en noviembre de 1961 5 meses después ya hay pocas noticias y además para terminar de fastidiar llevamos la primera cámara de Apolo ustedes ven los videos de la misión de Apolo 11 eran de animantes de televisión en blanco y negro horribles y infames de un número de resolución y además baja resolución en cuanto al número de cuadros por segundo el video actual el cine son 24 cuadros por segundo la velocidad para dar la ilusión de movimiento el video digital son 30 cuadros por segundo el que toman sus cámaras cámaras de video o de sus cámaras de celular son 30 cuadros por segundo la cámara que llegó la Apolo 8 era de 10 cuadros por segundo 10 cuadros por segundo o sea una pero funcionó Apolo 12 lleva la primera cámara de TV a color de televisión a color llegan aterrizan bajan 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 la cámara y al lado que la montan le apuntan al sol y se queman no pudimos ver nada no pudimos ver nada el hecho fue que cuando llega la misión de Apolo 13 nos encontramos con un poquito más no pudimos ver nada no pudimos ver nada el tiempo ¿Ok, Brad? Apolo 13 Was also on the air that night 13 Houston, we got a group It's easy picture On board was Jack Swigert, NASA's first Bachelor astronaut I think he's sort of foolishly optimistic Of taking nylons and Hershey bars to the moon Fred Hayes was the lunar module pilot And that's Commander Jim Lovell Who once grew with a squadron out of Moffett Field He would become the fifth man to step onto the moon That's why these world stand for me But by now, people thought That that was pretty routine Very routine And so far, so was the flight I characterize it as Off-normal That's flight director Gene Kranz Yes, sir, everything was really quick and long The bad news was That not a single network carried A follows live broadcast NBC correspondent Roy Neal Was one of the few people in Houston Who even saw it The astronauts were giving me a hard way to go Why doesn't television cover everything We do And I said to the answer Very simple What you're doing right now in space Is pretty dull That was about to change Minutes after the end of their live broadcast The crew got a routine request from Houston First day, we've got one more item for you When you get a chance We might get there Stir up your pilot tank That simple request To stir up their liquid oxygen tanks Changed everything Okay, definitely Say, Mrs. Nixon was in town At 11.33 p.m. Monday night The space flight that had captured no one's attention Here is a special report on Apollo 13 Suddenly captured everyone The Apollo 13 spacecraft has suffered a major electrical failure Leading the astronauts in no immediate danger They've been ruling out any chance of any lunar landing as of now Within seconds of stirring the tanks Something on board had gone terribly wrong Okay, yes, we have a problem here Yes, but here's the thing Yes, wait Yes, all right We have a problem The crew reported a loud bang and a shudder The command module was done Okay, stand by it There's a new one looking at it The spacecraft suddenly lost power Then they lost two of their three fuel cells And then the fuel for the fuel cells The spacecraft was losing oxygen Okay, well, let's make sure they don't blow the whole thing They were 200,000 miles from Earth I personally started thinking survival Because every time we turned around, things were getting worse With spacecraft systems collapsing around it Commander Lovell looked out the window Now, let's make it without the, uh, Actually, we are bending something We are, we are bending something Out, uh, into the, uh, That something Was there oxygen supply? Well, that, that's when they all went Great, but I don't know about my stomach, you know And, uh, I knew that we had to be coming And I knew that we were, uh, Uh, our chances of survival were very slim Special report se canceló el tercer seccionario los encabezados en general no eran así se anunciaban oraciones por astronautas sus vías en riesgo etcétera finalmente Jim Lover vivo, tiene 85 años de edad pueden platicar lo que pasó porque llegaron llegaron bien pero se convertieron en noticia se convertieron en noticia Apolo 13 luego siguió Apolo 14 Apolo 15 Apolo 16 17 y se acabó y esas misiones no fueron transmitidas más que ocasionalmente como dentro de las secciones de noticias en la misma parte las secciones de noticias especializadas en los medios realmente se perdió la cultura se perdió el interés porque se había acabado la carrera ya no había competencia como los rusos es más 1973 hay una de las misiones espaciales más importantes de la historia por parte de las mil soviéticas y prácticamente solamente las mil soviéticas se enteraron y en la NASA en los Estados Unidos por supuesto por el resto no se enteró de la primera estación espacial no puesta en órbita por la avión soviética la NASA yotuno que había sido una misión exitosa de 30 días en la estación y que al regreso los astronautas fallecieron otro día hablaremos del caso eso está en los dos costos está en los dos costos incluso encuentran la información también en el sitio histórico de la NASA la NASA tiene un sitio especializado en la historia donde ha almacenado no solamente la información técnica sino también la información que se llevaba al público también es aquel de suceso entonces ¿qué se publicaba de noticias de ciencia? se dejaba un día de astronautas nos comunicamos al espacio desde 1974 cuando se llevó la misión a plan los EDIUS de colaboración entre la Unión Soviética de los Estados Unidos y los Estados Unidos han cambiado de su estrategia a espacial sus planes espaciales en cuanto a vuelos tripulados para que mandar personas al espacio entonces se dio lo que algunos astrónomos o astrofísicos han llamado la era dorada de la exploración espacial con robots no con humanos y se logramos en el día las primeras dos ondas exitosas que aterrizaron con éxito en Marte se habían enviado dos ondas a orbitar o a pasar cerca de Marte y tomar fotos pero la primera misión con éxito para ascender suavemente en Marte y mandar información de hecho hasta resultados científicos fueron las misiones Viking 1 y 2 de la NASA catarrizaron en julio de 1976 hace 40 años este mes que viene hace 40 años exactamente que día pretendía llevar el 4 de julio para celebrar el bicentenario de los Estados Unidos no con una sabigrema en fin lo que hicieron fue no llegó el 4 de julio pero sí a finales de julio llegó la primera sonda y en agosto la segunda se realizaron sobre Marte y pusieron la bandera norteamericana pegada a la margen no por la bandera que se tomaría aquí en la margen y lo que se publica en algunos diarios que encontré en esta semana pasada encontré primeras planas de diarios en inglés busqué en español y lo que encontré fue esto las dos formas muy diferentes resaltarles ahorita de cómo se trató este tan importante evento científico en la historia de la humanidad la grasa lo oculta pero sí viene en el margen ya por ahí es una tarea de la cara de Marte vean a lo que llevó bueno qué otras cosas se publicaban en la década de los 70 en 1979 en la isla de Tres Nillas Chilmire Island en Pensilvania hubo una fluga de material una planta núcleoeléctrica norteamericana no pasó a mayores afortunadamente sí fue algo serio no demasiado grave y eso era lo que era un ejemplo de un encabezado muy diario en norteamericano sí se llegaron las noticias a México se salieron las noticias en televisión en radio algunos diarios mexicanos nos acaban de entender la planta incluso pero hablamos de este tipo de datos o este tipo de números la extensión el que se había o no afectados en la población de la cantidad de gente evacuada en las poblaciones cercanas de cómo el gobierno de los Estados Unidos en aquel tiempo coincidió que el presidente de los Estados Unidos era un alguien que salió de ciencia de los pocos presidentes que había en los Estados Unidos que han salido de ciencia y otro muy interesado bueno uno muy interesado y otro que utilizó la ciencia para impulsar al país los dos presidentes norteamericanos que salían de ciencia uno de los fundadores no fundadores Thomas Jefferson Thomas Jefferson y el segundo James Carter James Carter James Carter era químico oficial como norteamericano que sirvió en los de visión que tal obligatorio en los Estados Unidos ya de veras no nada más marchando los domingos los sábados él sirvió en Taranelli y por sus estudios en química sirvió además en el área de submarinos militares entonces sabía de química y sabía de física entonces había alguien muy importante acá al frente del país que podía decirle la gente qué hacer qué buscar qué atender qué preguntas hacerle a la gente responsable de atender esa urgencia Jim Carter entonces esa información salió en los medios qué estaban haciendo cómo lo estaban tratando el mismo presidente Carter salió más de una vez de manera pública en televisión unas declaraciones y eso salía en las noticias en México para terminar el dato el presidente muy interesado de los Estados Unidos en la ciencia fue Lincoln Abraham Lincoln Abraham Lincoln de hecho creó la Fundación Nacional de Ciencia él fundó la Fundación Nacional de Ciencia y el presidente que impulsó mucho algunas áreas de la ciencia fue precisamente John el que impulsó de toda la NASA a llegar a otros han usado la ciencia con diferentes luego accidentes nucleares ya no fue en los 70 1986 en la Unión Soviética todavía la Unión Soviética un accidente un accidente aparentemente ligado con una prueba de seguridad de salvaguarda y de control de una planta nucleoeléctrica en la Unión Soviética no era una planta militar era una planta para dar servicio a ciudades servicio eléctrico en Chernobyl pero como planta nuclear soviética en plena guerra fría hacían pruebas de seguridad en las cuales llevaban los sistemas al punto máximo de la crisis la prueba se le salió de la Unión Soviética fue esa la causa si no hubiera habido esos protocolos de seguridad no hubiera ocurrido por llevarlo al extremo la prueba se convirtió en realidad no fue nada era sobreinvalentar los reactores llevarlo a un punto máximo de proteaspo y no lograban controlar no lograban controlar el reactor ¿por qué no simplemente hicieron una diferencial de límites por la esquela en la derecha? porque no llevaban el curso de biomatemáticas con Raúl Alto después de este chiste tonto y lo último ustedes se enteraron fue Kushin revisen cómo ha sido tratada la información de Fukushima desde el sismo a la lucha qué tan seriamente ha sido tratada la información y qué científicamente se ha tratado eso nos lleva ya a tiempos actuales otra vez son noticias de impacto social impacto social se ha perdido el interés de la sociedad del espacio en los Estados Unidos porque no volaban astronautas porque estaba en desarrollo del laboratorio espacial uno de los objetivos del laboratorio espacial es la mitad por el cual el presidente Nixon cancela el proyecto Apolo de viaje espacial después no hay Apolo 18 19 y 20 se cancelaron esas tres de esas tres se usaron los cohetes y las naves para las estaciones espacial norteamericanas caen con tres cuatro misiones la fuerza en órbita de la estación y tres misiones tripuladas experimentales científicas se hizo ciencia se hizo ciencia médica se empezó a investigar informalmente los cambios en los astronautas por permanencias largas en esas condiciones se hizo la primera investigación astrofísica solar en una región del espectro que no fuera la visible se obtuvieron las primeras imágenes centrales X del sol por ejemplo muy importante los datos reunidos por las tres misiones de Apolo de Skylab fueron estudiados durante dos décadas por los astrofísicos fue mucha información científica y de eso parece que no hay nadie en los medios hay en las revistas científicas pero no hay en los medios de Skylab en eso terminaron las naves de por qué para Apolo porque Nixon dio la orden de no planificar por el momento no dijo anteriormente más misiones vinculadas más allá de la ruta terrestre y que buscaran la manera de utilizar la ruta terrestre de la manera más económica posible hasta Apolo y todas las bases espaciales tanto rosa como no terreno soviética como no americana se han desabas una vez se desplegaban se usaban regresaban y al museo no eran utilizables le planteó a la NASA el reto de hacer una nave utilizada entonces el detalle es que para hacerla así tiene que pasar quemar a través de la atmósfera y en la atmósfera cobran son aviones salía a un espacio y un avión no funciona en el espacio funcionan proyectos y otras cosas que más recientemente se han experimentado y para regresar hay que pasar otra vez por la atmósfera y lo que vuela por la atmósfera son aviones el diseño fue este hubo varias pruebas similares varios fototipos este finalmente se voló el sistema de transporte espacial es el nombre oficial STS o transbordador espacial algunos decían el taxi espacial no sé si era V o no pero recién al mismo te quedaría mucho tiempo esperando que pasara algo de por qué se hizo una gran publicidad para el primer vuelo espacial que tanta publicidad pues vayamos a a ella vayamos a ella la Esta es la pasadera que los astronautas hubieran usado para llegar a la pasadera de la pasadera de la pasadera de la pasadera. Estos son muy peligrosos. Bueno, 4 minutos y 27 segundos de queTC. 4 minutos, los voy a adelantar. Mencioné a Gregory en el 12 de abril de 1961. Colombia, primer transbordador espacial, 12 de abril de 1981. Exactamente 20 años después. La primera nave tripulada reutilizada. Un minuto, menos de un minuto. Porque si necesitas todo el dinero que te puede hacer en una de estas misiones. Esosional y precise. Bueno, hay muchas cosas que están siendo saides. Bueno, y yo te voy a decir, un poco de butterflies para mí mismo ahora. ¿Cuántas veces has escuchado estas? ¿Tras? 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 20 segundos. 20 segundos. Bueno, así lo vimos en 1981. y todos gritaban, los que rogan con los que no logran, bien, voy a poner un ejemplo, de como un latinoamericano, desde esta plataforma de lanzamiento en Cabo Querén, se han iniciado 18 viajes espaciales, hoy, domingo, 12 de abril, desde la misma torre de Tánchez, de 60 metros de altura, despegará el primer transbordador espacial. Hernán Orguí nos mostró en directo, en el año 1981, el lanzamiento del Columbia, la primera nave espacial reutilizada. Las naves espaciales producen uno de los nudos más intensos que puede provocar el hombre sobre la Tierra, y esto es claramente sensible para nosotros, no solo a través de los oídos, sino también, por intercambio de las vibraciones muy grandes que llegan a través del suelo. Bien, continuemos. ¿Qué se logró con esa...? Bueno, primero fue un cubierto, ya vimos, en varios países, lo vimos, ¿qué fue lo que se logró con eso? Bueno, Nixon pretendía que se usara el espacio para fines prácticos, y que la gente se interesara en usarlo, para eso había que difundirlo. De hecho, promovió el gobierno de la presidencia de Nixon, y de ahí los siguientes gobiernos. Nixon tiene que renunciar por el escándalo de estionaje en las elecciones en la sede del Partido Demócrata, en un hotel llamado Watergate, cuando han ido a hablar del escándalo de Watergate. Trump denuncia a la presidencia después de ganar su segunda elección. Asume la presidencia el vicepresidente Gerald Ford, que es el único presidente de los campos que no ha sido electo por el pueblo en elección, porque al terminar el segundo periodo de Nixon, y al terminar el periodo, él se quiso elegir, se reposturó como candidato, pero perdió las elecciones de Jiménez Carter, precisamente. Por supuesto, el Partido Republicano estaba desprestigiado, después del escándalo de Nixon, votaron contra el Partido Republicano, los norteamericanos, y votaron por favor de Carter, a quien le tocó la siguiente, la planta de Trima y Leisland. Finalmente, aunque Carter se postula para elegirse, pierde la elección ante Ronald Reagan, Republicano, y Ronald Reagan como Republicano, y amigo de Nixon, sigue impulsando el proyecto de Trasfago Espacial. Y le toca el lanzamiento de Trasfago Espacial, es electo en 1980, Reagan. Entonces, en abril del 81, cuando vuela el Trasfago Espacial por primera vez, el presidente es Ronald Reagan. Entonces, le encarga a la NASA que se ponga a trabajar en hacer útil y utilizable el espacio, la órbita baja. Lanzan convocatorias al mundo para darse inicio de... Tienes tu satélite espacial y quieres ponerlo en órbita, a dos por uno con la NASA, con el Trasfago Espacial, casi, casi. Pretenden, por supuesto, explotar comercialmente el espacio a través de poner satélites en órbita. México compra su primer par de satélites propiedad del gobierno mexicano, los satélites morelos, que se ponen en órbita en 1985. ¿En México tiene otros propios satélites? México tiene, otra vez, satélites. Compramos en Estados Unidos. No los hacemos aquí. La idea, después de que se compran los satélites morelos a Hughes, en Estados Unidos, se empieza el diseño nacional de satélites, a principios de la guerra de los 80. La idea era que en la segunda generación de satélites mexicanos ya hubiera parte del diseño. Efectivamente, la segunda generación, que es la generación Solidaridad, ya va un buen porcentaje, no recuerdo el número, de diseño se hizo en México. Los fabricó todavía Hughes, pero parte del diseño se hizo en México, por ejemplo, los mexicanos. El proyecto era que finalmente hubiera satélites de diseño total mexicano, o en la mayor parte posible. Eso se perdió con el tiempo. Pero en 1985, en diciembre, aquí está en noviembre 26 de 1985, en la misión de ST-61B, se pone en órbita de hecho en Morelos II. En esa misión viaja el doctor Rodolfo Nerivela, ingeniero y profesor de la UNAM, doctor en telecomunicaciones e investigador de la UNAM. Él va como un técnico de misión para hacer experimentos que habían sido diseñados por algunos investigadores de la UNAM y de otras instituciones mexicanas. Todo patrocinado por el gobierno mexicano, con el auspicio de la NASA que había invitado al gobierno mexicano a enviar un científico mexicano como especialista de misión para operar esos experimentos. No poner en órbita el satélite, eso no tenía que ser un técnico de la NASA y de la empresa norteamericana, pero sí participar durante la misión y realizar un experimento diseñado en México, de experimentos científicos. Eso se cubrió en los medios en México en aquel época. Este proyecto de invitar a ciudadanos extranjeros a volar en naves norteamericanas empezó con los tatuajes espaciales. No se había considerado antes. Junto con eso también se hizo una convocatoria a civiles norteamericanos para empezar a hacer un sustento del espacio. Para fines civiles, por ejemplo, para fines educativos. se lanza el proyecto de maestros en el espacio. La idea era que viajaran en el transbordador espacial para dar clases desde el espacio. Y finalmente son seleccionadas dos maestras que operan como astronautas. Una es Krista McCorley, la que está al lado derecho. Y otra es... si me olvidas su nombre... aquí está... Bárbara Morgan, la que está al lado derecho. La astronauta titular es la profesora McCorley y la profesora Morgan. Es un profesor al lado derecho. Cierto, ella es bióloga. Morgan es bióloga. Pero trabajaba como maestra en los Estados Unidos en aquella época. Es como TARP solicita y es reputada como respaldo de la profesora McCorley para impartir clases desde la misión 59, creo. El hecho es que esa misión también fue cubierta por televisión. Hay dentro de los extranjeros. Este es un astronauta alemán de la Agencia Espacial Europea. Luego les digo el nombre, siempre se me olvidan los nombres en este caso. En estos casos. Entonces se abre la NASA a volar ciudadanos de otros países. Ya la Unión Soviética lo había hecho para que participaran en la estación espacial MIR que ya estaba en órbita en ese momento. la estación espacial MIR. Y es aquí donde, por ejemplo, está el programa de maestros en las espacias. y la estación espacial. Sending someone into a Earth orbit who could tell us what it's like in our own fears as long dead in a NASA bowles? Estas ya son filmaciones de la Corte Espacial. Hoy estoy dirigiendo a NASA a empezar una investigación en todas nuestras escuelas de la escuela y de la escuela. Y que se han hecho la investigación en la historia de nuestro programa de espacio, uno de los mejores estudiantes de América, un profesor. Gracias por ver el video. Ahí están las dos enseñanzas de entrenamiento. Y es aquí donde les voy a poner la transmisión. Transmisión. El Talenton desastre fue un accidente que fue un accidente de los Estados Unidos en el 28 de diciembre de 1986, después del 32 de diciembre. Pero la gente no se imaginó que la origen del accidente fue en un solo lugar civil. Y la última pieza usada como un escenso para el combustible en los solidos combustibles, trabajando en las condiciones de los Estados Unidos en el 28 de diciembre. Y aquí la cobertura de los medios impresos. Y la pantalla en... Estaba transmitiendo en vivo, todo el mundo emocionado porque estaba preestigado. Dejando al espacio y 75 segundos después... ¿74 segundos? A las 11 contra el 1 de diciembre con 17 minutos del 28 de enero de 1986. Los 7 fallecieron. Se hizo una investigación. Es lo más interesante. Algunas de las audiencias de la investigación se transmitieron en vivo. O sea, la investigación se hizo adentro de la NASA con participación de observadores externos. Pero los cuestionamientos de la comisión al personal o a responsables de NASA se hizo en vivo. Fue una investigación. 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 ¿Bien? Se cuestionó esa... Algunas de las audiencias de la comisión. Estaba Sally Wright, la primera astronauta, la que se menciona en este... En esta nota. Ella voló en la misión Sally Wright. Fue la primera norteamericana en viajar al espacio. Ella en... En la misión... No te les digo cuál fue. Fue en la... 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 1, 2, 3, 4, 5, 6... En la séptima misión de transportador espacial. Fue en la STS-7. Fue en la STS-7. Junto con Robert Gripen, John Fabian, Frederick Hawk y Norman Taggart. Bueno... Sally Wright. Ella sí era investigadora. De hecho, creo que regresaba de Caltech. Y ya estando en estos, eh... Recuerdan el... El... Acá está. De... La crisis pasaleuropea. Era... Wolf Merbord, alemán. Que había volado antes en... En la... Este... En la misión Euro 1094 con la Unión Soviética a la estación espacial MIR en noviembre del 94. Entonces... Se da esto, se da la... La... La investigación. Y... Durante la investigación... En la cual está Sally Wright, por parte de la NASA. Eh... Participa también un físico premio Nobel. El doctor... Richard Feynman. Y aquí... Una de sus intervenciones. ¿Sí? Tienes? Tienes! Tienes. Sí, tiiii... Tienes. No hay residencia en este material particular cuando está en una temperatura de 32 grados. Creo que eso tiene algún significado para nuestro problema. Y una de las muestras de los sellos del OVN. No hay residencia en este material. Los cohetes que están en los dos en el trono espacial son varios seguintos que van unos sobre otros. Para empacarlos se les pone un sello de una goma desalcanzada con un tratamiento especial para poder resistir las condiciones físicas y clínicas de este fenómeno. Es polvo de aluminio explotando. Eso es un cohete de combustible de desolos. Polvo de aluminio y algunos otros metales ionizándose. Bien. Entonces, el U le debe sellar las ondas para evitar que haya fugas. Finalmente, el día del despegue, 28 de enero, pleno invierno en Norteamérica, con temperaturas que estaban por debajo de 0 grados. Había formaciones de hielo en la base del cohete. En la base de los cohetes. Se decidió lanzar el transporte espacial. Y lo que demostró Feynman, colocando agua con hielo en un vaso de aluminio, y metiendo un fragmento de uno de esos hules, mostró cómo al presionarlo con una prensa, con una pinza, y liberar la presión después de dejarlo en hielo, el lunes se quedaba con esa forma. Por eso dice que el material no es elástico, no regresa a su forma original, no alcanza a sellar el hueco. Y por ahí se dio la fuga de luz, del polvo de aluminio ionizado, que terminó quemando el tanque de combustible externo, el tanque anaranjado, donde ha tenido oxígeno e hidrógeno líquidos, que son los que se alimentan los tres motores que van en la bola de transporte. Y eso por la exposición del transporte. O sea, fue la participación de científicos haciendo experimentos frente a los medios de comunicación y frente a los oficiales de la NASA, quien demostró la causa principal de la NASA. Eso llegó al rediseño de ese sistema de transporte espacial tan eficiente que finalmente voló hasta 2011. Hubo otras causas que llevaban a la cancelación de los transportes espaciales, también relacionadas con la operación y el flotamiento. Recuerden que el objetivo era una nave reutilizable, abatir costos y que pudiera viajar, decían, tendría que haber un vuelo al menos a la semana. Finalmente, lo más que se lograban fueron 100 vuelos al año. Y se construyeron cuatro, se iban a construir cuatro transbordadores, por la exposición del Challenger se construyeron cinco. La idea original era que cada transbordador utilizara al menos 100 vuelos. En total, con cinco transbordadores se hicieron 135 misiones. Y que fuera más económico. A la larga, el resultado hizo que el caldo fuera más caldo que las argónicas. Salió mucho más caro de lo que se pensaba. Ha sido la nave espacial más compleja jamás construida. En ese sentido, sí, fue un fracaso el transbordador espacial. ¿Tú ya estás sobre eso viviendo? Que funciona muy bien para fines de espionaje y para carga, aparentemente. Hay ahorita un proyecto que estará tomando, el proyecto de la carga de un mini transbordador espacial. Bueno. Entonces, es aquí como el tratado de la información científica a través de los medios, influye en la toma de decisiones que sí debe hacer. Vamos a ver cómo se trató. Perdón. En otros lugares, aquí hay cómo se trató en lengua hispana. El mundo lloró al Chávenger, aquella en el cielo. Ah. Y este fue el segundo accidente del transbordador de Colombia, el cual, al regresar a la Tierra con un daño que tuvo durante el despegue, se desintegró. Y fallecieron los siete astronautas. Seis norteamericanos y un inferno. Y eso fue en el 2001, lo que dio lugar a que diez años después, se sacaran de servicio los cuatro transbordadores, tres transbordadores permanentes. Quedaban cuatro en Colombia, el Atlantis, el Discovery y el Endeavour. Actualmente están ubicados en museos. El Atlantis en el Centro Espacial Kennedy. El Endeavour en Nueva York, me parece. Y el Discovery en California. Me parece que en Los Ángeles. Bien. Se tomó la decisión, después del análisis de esta investigación, de no volver a volar nunca más los observadores espaciales. Tengo un video en Facebook. No sé si está ahorita disponible. Como supera aquí el... ¿No están los videos? ¿No ven? ¿Videos, videos, videos? ¿No dicen? ¿Dónde están? O sea, en videos, por lo menos, no sean los videos en Facebook. Sí, es que opera diferente la plataforma en diferentes plataformas. ¿Sí? Es un despapalle. Un despapalle tecnológico. Déjenme ver si... Me parece que aquí sí está disponible en los álbumes fotográficos. Sí. ¿Sí? Sí, fíjense que aquí se aparecen videos. En el iPhone. Videos. Y tengo aquí una declaración que alcancé a grabar de un astronauta canadiense. Sí. Déjenme ver si aparece aquí en el timeline. Sí, aquí está. Es esta. De Chris Hasfield, canadiense. Doblado al español. Un amigo muerto por año durante 10 años. Y eran personas calificadas porque era una profesión peligrosa. Ok, lo voy a regresar. Escúchelo. Un minuto de pruebas, tuve un amigo muerto por año durante 10 años. Y eran personas calificadas porque era una profesión peligrosa de todos los días. Volar al espacio es una vez cada 6 o 7 años. Así que al menos la frecuencia del riesgo es más baja. Pero cuando reflexiono sobre el riesgo que tuvimos en mi primer lanzamiento, el riesgo de muerte durante el ascenso fue de 1 en 38. Reíamos que era mucho mejor que eso. Pero ahora, con el conocimiento, sabemos que fue algo realmente peligroso. Pero uno solo dice, bien, esto será arriesgado, pero valdrá la pena. Ahora, mi trabajo es no morir al hacer esto. ¿Cómo podemos pasar 3 años, aprendiendo tanto de esto, que no importa lo que suceda, tenemos un plan y reaccionaremos para sobrevivir a la gente? Bien. La idea es hacerlo y no morir en el intento. Ya ven, la forma de pensar de un astronauta. Durante las audiencias, un oficial de la NASA dijo que dio a entender que la seguridad era del 5%. En realidad era del 97%, según ingenieros de la NASA. En 1986, era lo que estimaban los ingenieros de la NASA. Eso significaba al menos un accidente cada 200 vuelos. Y si estaban programados para que fueran 4 transbordadores, 100 vuelos cada transbordador, 15 y cada menos 2 transbordadores serían 5. La realidad confirmó las hipótesis. Y, como menciona Hadfield, el riesgo de accidente fatal tendría que tener mayor 1 en 38. ¿Eso cuánto es? Pasemos a cosas más optimistas. Parece. 1 en 38, vuelo fatal. Bueno. Lo fatal es, más bien, encontrar estas noticias de ciencia. Aumenta el temor en Puebla por la llegada de más ovnis. No sé si sea una ruta de autobuses o qué. Los ovnis. Los ovnis. ¿Eh? Los ovnis. Los ovnis de Puebla. ¿Es cierto? A ver, ya no. Lo cual parece que es consecuencia de una tendencia internacional. Esa es una nota que sale en 1947 en un periódico de Nuevo México en el pueblo de Roswell. Ya se sabe la historia. La retomaremos en la próxima sesión. Eh... Y acá, los marcianos llegaron. ¿Ya? ¿Alguien los visita? Bueno. El hecho es que estamos viendo que... Estamos viendo que los medios, la forma de tratar y los temas a tratar pues se alejan de lo que nosotros hemos entendido o entendemos como ciencia o científico. Chupacabra de Santiago sería un tumba de los Andes. Entonces, esto es más o menos una forma de tratar de manera distinta a estos dos el tema de Chupacabras. Aquí, este es el espíritu de Chupacabras y sale por ahí. El Chupacabras ataca de Nuevo. Chupacabras ataca de Nuevo. Y acá, planteamos una explicación. Sería un human. ¿Ya? Algunos sí lo tratan de una manera cuestionante y otros simplemente abiertan la opinión de alguien sin cuestionarlo. Es por eso que es importante la formación de periodistas que manejen no solamente la información y los hechos científicos o los hechos desprendidos de la ciencia. Como bien preguntaste al principio, ¿el periodismo científico debería también atender las formas de hacer ciencia o incluso tal vez sus atlas? ¿Tenemos un ejemplo en el que parece que sí? ¿Oye usted? La forma de pensar, estoy prestando oídos a otra posible explicación más razonable, más probable habría que hacer, buscar las evidencias finalmente que lo que nos dice la ciencia. Este fue entonces unas imágenes que me he tomado en una participación que tuve hace un par de años en un taller para periodistas, precisamente. un taller de ciencia para periodistas. En cuanto a las formas de usar, las formas de hacer ciencia, las formas de pensar científicamente para tratar las noticias de los eventos. Por ejemplo, no me refiero a la, no sé si es el periodo español del país, por eso habla del Partido Socialista Obrero Español, que expanda al gobierno en el reporte de nuestro empleo. No, la nota que está aquí abajo. 150 muertos, 8 kilómetros de calle destruidas por explosiones de gas en México. ¿Eso dónde fue? Guadalajara. ¿Cuánto fue? Busquen a matar. No, no. Fue el siglo pasado. En el año 18. En el año 19. En el año 19. En el año 92. En el año. Antes de internet. hasta ahorita hemos estado todo antes de internet solamente Fukushima y salió también el accidente del Columbia 2001 esto fue antes de internet esto fue una imagen que encontré y es tragédico a la cara hay hasta un hay hasta un episodio de una serie de Nat Geo segundos catastróficos que trató el tema que no lleva a la Virgen de la Cueva de hecho fíjense no se dicen porque no hay nada así está hay un episodio de cada segundos catastróficos este sobreplasmado espacial precisamente creo que el segundo mundo es del Columbia otro debe ser del Columbia y aquí está es este precisamente cerca de esto es Guadalajara, México pero podría ser cualquier parte como toda gran ciudad lo que yace debajo de sus calles es un laberinto de tuberías cables y túneles fuera de alcance y fuera de control hasta que lo impensable sucede 206 ciudadanos y algo en sus vidas ahora utilizando tecnología de computación de última generación revelamos exactamente qué salió mal los desastres no sólo ocurren son una cadena de eventos críticos descubran las decisiones fatales en esos segundos catastróficos infierno en Guadalajara bien, ahí los dejo como periodista mayorista veanlo veanlo y busquen en los medios en los diarios cómo lo cubrieron qué hay qué salió de ahí bien porque de alguna manera algo ha pasado en la historia de México que cuando se tratan algunos casos en los medios a veces da qué pensar qué pensar por ejemplo en 1994 en marzo está en campaña de los partidos campaña presidencial para elección presidencial y el candidato del PRI de Leonardo Colosio es asesinado en Tijuana ¿bien? de los disparos de Leonardo Colosio es asesinado en Tijuana ¿qué pasó? no no ¿qué pasó que sucedió el homicidio? ¿qué pasó después? ¿qué pasó con la escena del PRI averigua y qué pasó con la escena del PRI en serio averíguenlo finalmente se detiene en el momento a quien llevaba el arma humeante en la mano este sujeto y los medios como realizan un proceso diarios como la jornada todos los días nacionales tratan todo el caso alrededor se habla de una conspiración en la cúpula del poder del partido político se hace la investigación judicial que manda la ley para averiguar a lo largo de la investigación empiezan a salir nombres de sospechosos involucrados en esa aparente conspiración políticos involucrados y empiezan a desaparecer desaparecen diputados de apellido Rocha y hay un momento en el cual dicen ya encontramos su cadáver ya alguien nos dijo dónde encontrar el cadáver del diputado una medida al fiscal de apellido Chapa de Sanilla Francisco Papo Chapa de Sanilla hay otro homicidio posterior involucrado en el escándalo del secretario del partido de la operación institucional José Francisco Bermas ha sido asesinado el 28 de septiembre en el mismo año en toda esta conspiración es cuando sale como involucrada la conspiración del diputado Rocha estaba ya recibiendo los datos el diputado Rocha está involucrado en el alumno de hermano del presidente Salinas a Raúl Salinas y una ley dice yo se lo que encontró el cuerpo del diputado en un terreno que estaba asociado supuestamente propiedad de Raúl Salinas en una finca llamada El Encanto o sea una ley El Encanto se empiezan a salir por ahí cosas raras una rara pero no rara la reparación porque esto lo transmitieron en vivo cuando Pablo Chapa dice vamos a exhumar los restos pero en presencia de los medios para que vean que hay transparencia vamos a mostrar todo todo esto va a ser a los públicos este es uno de los peritos de la procuraduría que está haciendo la excavación extrae un cráneo lo muestra a las cámaras y algo que yo vi en la imagen desafortunadamente hoy en día cuesta mucho trabajo encontrar imágenes entidades de esto hace algunos años hice una búsqueda y encontré que se me perdió en una computadora que ya no se me despedía de su cultura y a veces quedaban los imágenes como los patales pero encontré una imagen donde se veía lo que yo vi en 1924 en la televisión se veía el cráneo que estaba supuestamente en su mano en ese momento con un corte justo en la parte superior del cráneo como se hubieran cortado la parte superior del cráneo para extraer la masa encefálica para realizar una autopsia cuando lo vi me sorprendí luego busqué el día siguiente en los diarios si alguien decía algo de eso ningún diario mencionó esa característica del cráneo antes de internet no lo pude tuitear ni facebookear ni mandar por correo electrónico no no hay manera de compartir esta observación lo que también muestra entonces el impacto que tienen los medios actuales más allá de los tradicionales medios de comunicación masiva otro tipo de casos otro tipo de casos otros casos en los que se ven involucrados hechos en los que participan o son protagonistas políticos entonces por las garantías individuales de cada objeto de la criatura bueno inclusive en el mundo ya vendría sujeto que sería derecho no no como como derecho a este tipo de tecnología hoy en día está reconocido a nivel internacional como un derecho humano al acceso a internet pues no sabía porque estaba dormido el teléfono pero es un derecho obligatorio un derecho un derecho es algo es algo que es natural en ti o forma parte de tu naturaleza en este caso de tu naturaleza humana y que nadie tiene por qué este nadie tiene derecho a violar tienen que respetarlo entonces eso no 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 en el aire calmado los cielos desacados y la falta de viento con excelentes condiciones para volar en 19 en 19 mientras la grabadora de cabina señala como cultivo en 2000 en el año 2008 2008 2008 sí 2008 hubo un accidente de aviación un avión Lear Jet propiedad del gobierno de la república se estrelló en la zona de las domas en ese avión viajaba la gente vuela por sus vidas en las conmorinas calles de Ciudad de México a medio tiempo de dar la vuelta y comenzar a correr recuerdo haber pensado que hubo un un jet fuera de control prende llamas al centro financiero de la ciudad fue un desastre la mano derecha del presidente murió en el accidente muy importante figura política para el futuro de México en un país que está en guerra con los carteles de droga había muchos conflictos de droga las drogas eran parte de la sociedad parece que la violencia llegó a niveles aterrorizándoles oh por dios era una pregunta muy lógica se trató de un asesino de la gente el 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 columnas girato de ahí de ahí que esto haya sido publicado en algunos medios procesos el turbio había un asco se transmitió en vivo el incendio provocado pérdida de comunicación minutos después reportan eso fue en las noticias al poco a los pocos días se encontraron evidencias del accidente de cómo sucedió la caída del avión a través del uso de cámaras de seguridad de los edificios cercanos de hecho con esta información que hizo pública la Secretaría de Comisiones de Transportes yo pude calcular el tiempo que tardó en caer y la velocidad con la que cayó el avión porque todos esos los dijeron a conocer los datos básicos de la grabadora de vuelo esto publicaban los medios sabotaje avionazos cárteles y lanzacohetes la Secretaría el Secretario de Bustella se había declarado hasta ahora todo el día con accidente como era un avión de fabricación norteamericana la ley de los 12 nos establece que debe ser investigado por la autoridad de la ciudad norteamericana la autoridad competente en materia de accidentes de transportación del gobierno de los Estados Unidos que es la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte la NTSB de los Estados Unidos además del fabricante de la nave en este caso del jeto llevaron a cabo la investigación para el gobierno mexicano para la Secretaría de Comunicaciones porque la Secretaría del Gobierno mexicano tiene los equipos para poder por ejemplo extraer la información de las grabadoras de vuelo estos equipos para poder hacerlo están en las oficinas de la NTSB en Washington entonces la investigación se hizo allá la investigación se hizo allá y le presentaba reportes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esto es parte de la información que hizo pública la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la información que le presentó la Oficina de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos los que salen aquí en el documental son miembros del NTSB que participaron en la investigación